Para continuar con nuestro programa, quisiera invitar a José Rafael López, Director de Diseño y Calidad Académica de TEC de Monterrey, quien nos contará la experiencia de esta institución en el desarrollo de un programa de innovación educativa llamado TEC 21. Invitamos adelante a José Rafael López. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto tener la oportunidad de estar aquí en Chile. He tenido la oportunidad de visitar el país en varias ocasiones desde hace muchos años y siempre me encuentro la calidez de todos ustedes y esa apertura y esa fraternidad como hermanos que somos. Me siento muy honrado de estar con ustedes y sobre todo de poderles contar la historia de qué ha venido ocurriendo en el TEC de Monterrey en los últimos años y cómo nos hemos ido moviendo de tal manera que hemos ido desarrollando un modelo educativo que llamamos TEC 21. Entonces, los quiero contar así como esta historia a lo largo del... porque a lo largo del camino hemos estado aprendiendo, aprendiendo de las cosas que nos salen bien y también de aquellas que no nos salen tan bien. Y creo que hay una relación muy estrecha que yo alcanzo a ver entre el propósito de esta reunión, del propósito de todo lo que hacen ustedes con lo que hacemos nosotros, a pesar de que nosotros nos enfocamos un poco más al ambiente universitario. Bueno, el Tecnológico de Monterrey, y les quiero dar nada más un panorama muy breve de qué es, es una universidad privada que está en México en 26 campus a lo largo del país, es una universidad grande, fue fundada hace ya 75 años, tenemos 55 mil alumnos de pregrado en los 26 campus y alrededor de 12 mil en posgrado, también en los diferentes campus, en diferentes partes del mundo por una oferta que tenemos académica a distancia en línea. Operamos también una escuela de nivel medio que tiene alrededor de 30 mil alumnos en 40 recintos en el país, entonces somos una institución bastante grande, bastante compleja. Tenemos una acreditación por parte de una organización de acreditación en los Estados Unidos desde 1950, apenas siete años después de nuestra fundación, porque nuestros fundadores tenían esta expectativa de que fuésemos una institución de carácter internacional. Y hemos ido escalando lugares en los rankings internacionales y estamos en una posición muy interesante, pero quizás de la que más orgullosos nos sentimos es de la opinión que tienen los empleadores acerca de nuestros egresados. Y creo que eso ha sido un motivador muy importante para nosotros, para continuar trabajando y buscando cómo hacer las cosas mejor. Nuestra visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Y eso es lo que rige todo lo que hacemos y todo lo que estamos buscando hacer con nuestra institución y con nuestro modelo educativo. Hemos venido pasando a lo largo de los años por una transformación. Hace ya algunos años, quizás 21 años, empezamos a trabajar en un cambio muy importante en nuestro modelo educativo. Introdujimos en el contexto del aprendizaje de los alumnos el aprendizaje activo, de tal manera que a través de diferentes técnicas didácticas pusimos al centro del modelo a nuestro estudiante haciendo, haciendo para romper esa dependencia con un modelo más tradicional basado en la exposición. Entonces, hace muchos años empezamos a dar estos pasos e hicimos un gran esfuerzo trabajando con nuestros profesores, con nuestras instalaciones, con nuestros procesos para poder movernos hacia un modelo de aprendizaje activo. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es producto de muchos años de trabajo y de diferentes esfuerzos importantes y apuestas estratégicas que hemos hecho en el tecnológico. Pero más recientemente, en el año 2012, empezó a surgir una serie de noticias acerca de una avalancha, un tsunami que se venía a venir en términos de la educación y que si bien no se ha materializado del todo con las características en que se pronosticaba, es algo que sigue estando latente. Una transformación de fondo de la educación. Una transformación de fondo que pusiera en riesgo no solamente lo que estamos haciendo en la actualidad, sino incluso al entorno completo de la educación superior en particular. Entonces, si bien nosotros veíamos nuestros indicadores, veíamos que lo que estábamos haciendo tenía un impacto, que nuestros egresados están bien colocados, que están teniendo un impacto en la sociedad, empezamos a analizar con detenimiento esto que se veía en el futuro no tan a largo plazo y que podía representar ya sea una amenaza o ya sea una oportunidad. Entonces, esto ha motivado un cambio importante en cómo ir construyendo nuestro plan estratégico para poder llevarnos hacia cumplir un mandato que nos dio nuestro consejo. Mejorar o continuar elevando la calidad académica a través de tener los mejores profesores, los mejores estudiantes, pero también los mejores programas. Que sea el catalizador y lo que una el esfuerzo de grandes profesores con grandes estudiantes de tal forma que logremos continuar elevando la calidad académica. Para poder cumplir nuestra visión, elaboramos un plan estratégico con diferentes iniciativas estratégicas y entre ellas la número tres, el modelo educativo. Entonces, decíamos, si vamos a estar trabajando en tener los mejores estudiantes, no importa su condición socioeconómica, pero que tengan ese gran potencial. Si vamos a seguir trabajando en el desarrollo de nuestros profesores, necesitamos también programas en un modelo educativo de vanguardia que permita hacer esta conexión. Entonces, desde el 2012 empezamos a trabajar en este plan estratégico y es lo que ha venido guiando el trabajo que hacemos. El modelo educativo TEC21 pues representa nuevos perfiles para los estudiantes y atiende nuevas demandas que están en el mercado laboral y también este cambio acelerado en el entorno. Sabemos que las tecnologías que tenemos en este momento dentro de uno o dos años son obsoletas y por lo tanto necesitamos estar también preparando a través de nuestro modelo educativo a los estudiantes no para que usen la tecnología actual, sino para que usen la tecnología en general y puedan adaptarse y adaptar las tecnologías que vengan en el futuro. Esta estrategia de transformación incluye obviamente modificaciones importantes en la infraestructura, en nuestros espacios educativos, en nuestro profesorado, nuestros profesores son el eje central de este modelo y también los programas y los planes de estudio. En 2013 hicimos una transformación muy grande de nuestras instalaciones educativas, una gran inversión para generar espacios como lo que ven ustedes aquí en esta fotografía. Aquí es lo que típicamente en un salón de clases es el nuevo espacio que promueve la colaboración con movilidad de las sillas, de los diferentes elementos, de las bancas de los estudiantes que pueden tomar diferentes configuraciones con el apoyo de tecnología, con pantallas y con pizarrones en las diferentes paredes para poder permitir la colaboración. Entonces, una sesión de clase en el tecnológico de Monterrey ya no es típicamente lo que encontramos en un modelo expositivo, sino son diferentes diseños de actividades de aprendizaje que aprovechan este tipo de infraestructura que estamos utilizando, con espacios flexibles, interactivos que promueven la colaboración. Esta fotografía es de nuestra biblioteca en el campus de Monterrey, el campus más grande, que inauguramos apenas en septiembre del año pasado. Es una biblioteca de 17 mil metros cuadrados, seis pisos, muy moderna, muy bonita, pero así es como luce en el interior. Es una biblioteca, tiene libros, muchos de ellos son digitales, pero sobre todo tiene espacios, espacios para el trabajo de nuestros alumnos. Registramos al día alrededor de unos 10 mil visitas de estudiantes y la tenemos que abrir 24 horas todos los días, incluyendo fines de semana, porque es un espacio muy utilizado por los estudiantes, dado que hay un modelo de aprendizaje que genera la colaboración, la interacción entre estudiantes y con la oferta tecnológica o de conocimiento a través de tecnología. Entonces, hemos estado impulsando la innovación educativa. Aquí vemos algunas de las iniciativas que tenemos. Hemos creado un programa muy grande para incentivar a que nuestros profesores innoven, desarrollen algunas modalidades diferentes, utilizando diferentes modalidades de la tecnología. Aquí vemos un profesor que es un profesor de física, que está ubicado típicamente en Monterrey, pero que a través de una tecnología que desarrollaron como un tipo avatar, tiene presencia en diferentes campus. Y el impacto que ha tenido esto en el aprendizaje, lo hemos medido con diferentes estudios, ha sido muy interesante porque la sensación de presencia que tiene el alumno que está en otra localidad, cambia a lo que pasa cuando estaba interactuando con su profesor en otro medio de comunicación a distancia o de educación a distancia, como es una pantalla de la computadora. Entonces, este tipo de iniciativas, aquí también, con el uso de algunas tecnologías de esta naturaleza, de inmersión que permiten a los estudiantes, por ejemplo, en el caso de medicina, de poder explorar el cuerpo humano, diseccionarlo sin necesidad de ir a tocar un cadáver, que ya ven que ese es uno de los temas feos en la escuela de medicina, que tienen que comprar un cadáver cuando entran y le ponen hasta nombre, su muertito, para poder trabajar ahí. Bueno, aquí ya no requieren hacer eso, sino que lo pueden hacer con tecnología. Este espacio lo demandan de manera continua y muy intensamente nuestros estudiantes. Y así como esta, hay otras áreas en las que pueden explorar. En el 2013 también hicimos una amplia consulta con nuestros profesores, con alumnos, con los egresados, con los empleadores, y encontramos diferentes cosas importantes. Por ejemplo, decíamos, ¿en qué tipo de actividades consideras que recibes más aprendizaje? Y algo que nos decían nuestros alumnos y nuestros egresados recientes es que la participación en prácticas profesionales o en empresas o en organizaciones es lo que ellos perciben que les daba más aprendizaje. Trabajando por su cuenta es lo que menos, sigue siendo todavía la exposición del profesor un elemento que hacen ellos mención, pero aquí vamos viendo cómo la vinculación con el entorno para ellos es importante. Preguntamos a nuestros empleadores qué competencias desería que tuvieran los egresados y algo parecido a lo que se mencionaba en el panel anterior, el trabajo en equipo, 78%. Es decir, los empleadores necesitan que el egresado de una universidad, cuando llega con ellos, sea capaz de colaborar, sea capaz de trabajar con otras personas, que tenga liderazgo, que pueda trabajar bajo presión, que pueda tomar decisiones. Y por ahí igual los conocimientos propios de una disciplina es lo que el empleador típicamente valora menos, porque esos conocimientos con la evolución tecnológica van caducando y lo que es importante son las habilidades que tiene la persona para poder seguir creciendo y seguir colaborando. Entonces, estas consultas nos llevaron a cosas importantes en el sentido de ir construyendo nuestro modelo TEC-21. En el año 2014 hicimos también visitas a diferentes universidades en diferentes partes del mundo. Estuvimos en dos universidades de Chile, por ejemplo, y una en Colombia y en otras partes del mundo, visitando sobre todo universidades, pero también otro tipo de centros enfocados a la innovación. Estas visitas para conocer experiencias fueron muy útiles para ver el estado del arte, ver qué tipo de experiencias se estaba llevando en otras instituciones y que eso también nos sirviera como una referencia para lo que podríamos hacer. Hubo también en Australia algunas visitas que han sido muy importantes. algo que hicimos también a partir de ese año es lo pensábamos hacer por una sola ocasión y se convirtió en una tradición que estamos haciendo ahora cada año que es reunir a nuestros profesores en un solo lugar por una semana. No es menor porque van más o menos cuatro mil personas. México es un país extenso y entonces movilizarlos es una operación grande, costosa, pero hemos encontrado que eso ha permitido, eso ha detonado una colaboración, un sentido de pertenencia y un sentirnos como una sola institución. Típicamente al ser 26 campos, teníamos, sí teníamos conexión entre los campos, pero no la que hubiéramos querido tener. Y este tipo de reuniones la potencializaron y empezaron a crearse equipos intercampos de profesores para trabajar en diferentes proyectos de innovación. Y estas son las características que hemos definido para nuestros profesores. Primero que nada, que sean inspiradores. Hemos encontrado en nuestros egresados que dicen que cuando un profesor tiene un impacto en ellos, en su vida, es porque los inspira. Y entonces esa cualidad de ser inspirador es difícil de medir, pero los alumnos te dicen, este sí me inspira, este no me inspira. No sabemos exactamente cómo se puede operacionalizar esa cualidad, pero es algo que se vive y que perciben los estudiantes. Y bueno, diferentes otros atributos como ser innovadores. Y fíjense este de aquí, estar vinculados. Es muy importante que nuestro profesor esté vinculado con su entorno para que enriquezca la relación y la experiencia que ocurra en el ambiente del salón de clases. Actualizados, por supuesto, y habilitados para el uso de la tecnología. Sabemos que los millennials actualmente son muy buenos con el uso de la tecnología y para cualquier persona mayor de 30 años, y no digamos ya cuando estamos cercanos a los 60, querer competir con un millennial en el uso de la tecnología es suicida. Entonces uno tiene que aprender cómo involucrarlos para que ellos nos ayuden con la tecnología, pero también necesitamos conocerla y poder utilizarla de la mejor manera posible. Y aquí en el 2014 definimos la esencia de nuestro modelo educativo. Y creo que esto se vincula muy bien con lo que ustedes han estado haciendo y lo que hemos estado revisando el día de hoy a lo largo de las presentaciones y del panel. El modelo educativo que estamos desarrollando, que hemos desarrollado, que es el modelo TEC-21, si se fijan ustedes aquí en este gráfico, pone al alumno y al profesor, por supuesto, como los agentes importantes, pero presta una importancia del mismo nivel al entorno. Es decir, no nos imaginamos esa relación del profesor y del alumno. Como se decía en el panel, trabajando ahí en un salón de clases, tratando de explicar el mundo, cómo se lo imaginan, buenamente, olvidando del entorno, esperando que algún día cuando alguien de ellos salga al entorno diga, mira, así es el entorno y así ya lo vamos a cambiar. Necesitamos tener más esa vinculación. Y la forma de establecer ese nexo es lo que ven aquí ustedes, esta interacción a través de retos. El reto como el eje de la experiencia educativa se convierte en un elemento que enlaza y que da sentido a la interacción, obliga a la conexión entre los estudiantes, los profesores y el entorno, estableciendo relaciones muy, 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 muy ricas para nuestros estudiantes, para nuestros profesores y también para el sector externo. Y eso que hemos escuchado a lo largo del día de la queja de los empleadores, del sector productivo de que las universidades no producimos personas con una formación pertinente, que no conocen, etcétera, ese es un reclamo que hemos vivido desde hace mucho tiempo, desde siempre. Y entonces aquí es una manera de dar la vuelta y decir, bueno, si eso existe, pues cerremos la brecha y cerremos la brecha estableciendo una relación formal para la formación de nuestros estudiantes. Entonces, a esta vinculación con el entorno, a quienes participan aquí, por parte del sector productivo, les llamamos socios formadores. Es decir, tenemos a los profesores como los responsables de la experiencia formativa, pero tenemos socios formadores. Entonces, más que ser solamente una experiencia de llevar al estudiante al medio productivo o al sector productivo para que conozca, es traer también a las personas del sector productivo a que sean partícipes de la formación del estudiante de una manera integral. Entonces, esto también vimos que necesitábamos pensar en términos de formación de competencias, porque las competencias tienen una permanencia mayor que en lo que son los conocimientos por sí mismos. Entonces, este es el eje de nuestro modelo, la educación basada en retos, con una fuerte vinculación entre el alumno, el profesor, el entorno, y teniendo como centro el reto, el trabajar en retos, y con competencias como los fines del aprendizaje que estamos buscando. Adicionalmente, como nos gusta complicar las cosas, quisimos hacer un modelo muy flexible. Y entonces, esto para quienes hacen todo el trabajo administrativo es un dolor de cabeza, es una pesadilla, pero bueno, eso es también lo que demandan los estudiantes y lo que demanda la sociedad. En el año 2015 empezamos a hacer ya un plan de transformación pensando en que en el año 19, o sea, el próximo año, ya pudiéramos tener nuevos planes de estudio que estuvieran totalmente basados en el modelo TEC-21. Entonces, el camino que hemos recorrido desde entonces nos ha llevado por diferentes experiencias. La primera que hicimos a partir de 2015 se llama Semana I, y la Semana I es una semana en donde desde ese año, en septiembre, una semana se suspende cualquier actividad de clases y los alumnos y profesores participan en actividades que están encaminadas a desarrollar algunas competencias y a innovar, a innovar. Entonces, se hace una convocatoria de los profesores para que diseñen actividades que puedan ser interesantes para ellos y para sus estudiantes y que les permitan dedicar 40 horas, una semana completa, a trabajar en esa experiencia. Y tenemos experiencias de todo tipo, desde algunas que implican viajes al oriente, por ejemplo, hay experiencias Semanas I que ocurren, por ejemplo, en Corea o en Japón o en Chile. Aquí han venido también algunos grupos de estudiantes a interactuar con el entorno chileno, pero también hay otras que van a las comunidades indígenas y algunas otras desarrollan diferentes habilidades por las formas más creativas que se pueden imaginar. Esa I de la semana I significa innovación, interacción, internacionalización y abrimos el espacio a nuestros profesores para innovar. Y entonces se les ocurren ideas tan interesantes que la verdad es que terminan por ser una experiencia muy, muy importante para el estudiante. También hay cosas que nos han salido mal. Hay semanas I que no funcionan, hay profesores que no entienden el concepto, que no se atreven o se atreven de más. Alumnos que no lo entienden, eso nos ha pasado. Lo hemos ido mejorando en los últimos años, pero en general el balance, por mucho ha sido muchísimo más positivo. Tanto así que esta semana I se incorpora en nuestro modelo de una manera más permanente como se los voy a mostrar en un momento más. Entonces, esto es en el 2015, empezamos con la semana I y posteriormente, como nos fue bien y como nos gustan los retos, pues al siguiente año empezamos con el semestre I, que es una actividad similar, pero a lo largo de todo un semestre y les voy a mostrar algo más. En la semana I, por ejemplo, participan todos los alumnos, tenemos más de 50 mil estudiantes simultáneamente participando en diferentes actividades, con 2.400 profesores, 1.350 actividades, 1.000 socios formadores. Entonces, lo que… y con mucha movilidad entre campos. Un alumno que está en la ciudad de Querétaro se inscribe en una semana I que está en Monterrey o que está en Guadalajara, en otra ciudad, y se desplazan. Y toda esa logística es compleja, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes. Aquí los vemos trabajando a lo largo de una semana I en diferentes aspectos, pero como esto hay muchísimos ejemplos de lo que hacen nuestros estudiantes. En 2016, con base en el éxito que tuvimos con la semana I, decidimos empezar a trabajar semestres I. Aquí no lo hicimos a la escala completa como la semana I, sino que lo hicimos de manera un poquito más como un piloto. Y uno de esos pilotos, claro, no tan pequeños porque son 5.300 alumnos, realmente no podría calificar como algo pequeño. Si consideramos la población total del TEC, pues es un 10%, pero 700 profesores y una serie de experiencias. En este semestre I, el estudiante se inscribe, se le acreditan seis asignaturas, que es la carga normal que lleva a lo largo de un semestre, que son pertinentes para la actividad que va a hacer, pero en este semestre I no toma clases, no toma ninguna asignatura, trabaja con un equipo de compañeros de su disciplina y muchas veces de otras disciplinas, porque se busca que estas sean experiencias multidisciplinarias, coordinados por profesores que también son multidisciplinares, son equipos de profesores. Y ya se pueden imaginar lo que representa. El alumno a lo largo del tiempo se ha vuelto muchísimo más capaz de trabajar en equipo, están más acostumbrados. Los profesores no están acostumbrados, tan acostumbrados a ser jugadores de equipo. El profesor está muy acostumbrado a ser el centro en su salón, ahí manda, es la persona que toma las decisiones, se cierra la puerta una vez que va a empezar la clase y el profesor, el rey, la reina, o el príncipe, o no sé, la monarquía. Y entonces cuando les decimos tienes que trabajar con otros tres o cuatro profesores para hacer un equipo y de manera colaborativa diseñar, coordinar, enseñar, facilitar una experiencia, es realmente retador. Es difícil esta gestión del cambio y sin embargo se ha podido hacer. Se ha podido hacer y esto ha resultado una experiencia bastante enriquecedora. Ha habido fracasos y se los confieso de manera muy abierta. Hay cosas que no han salido bien, pero hay cosas que han salido de manera maravillosa y realmente lo que les quiero mostrar a continuación es un video que se hizo, si lo pudiéramos ver, por favor, a partir de las experiencias de Semestre I. Semestre I es una iniciativa que busca potenciar, analizar a los alumnos en desarrollo de sus competencias a través de un modelo mixto entre la parte académica y, por otro lado, la parte experiencial, es decir, de la aplicación en retos reales. Es una experiencia que se lleva en conjunto con una empresa y dando una probadita de lo que es el mundo real en tu experiencia académica. La experiencia de Semestre I es esa oportunidad de salir de las aulas, acompañados con la seguridad de profesores expertos, trabajando en espacios de carácter real. La juventud y los muchachos de ahora están cambiando, son muy diferentes de cuando yo crecí y estudié, entonces tienen que innovar los sistemas. Aquí es aprender haciendo, entonces eso es como yo definiría el Semestre I. En este caso nuestros alumnos están trabajando en Bonn, en una empresa situada en Querétaro. De verdad que es muy satisfactorio escuchar a los jóvenes en todos sus hallazgos, en su experiencia que han vivido durante todo este semestre. Estamos reduciendo costos de proceso, de producción, etc. Procesos de mejora que nos ayuden a eficientar nuestras líneas de producción, manejo de inventarios, compras. Una experiencia para toda la empresa en donde se destaca la colaboración y se destaca el trabajo en equipo y el enfoque de los resultados. Nos trae una sensación de refreshment, un refrescar la manera de ver las cosas y de hacer las cosas. Ya me hace que estamos creciendo y aprendiendo muchísimo más de lo que aprenderíamos normalmente en un semestre común. Yo los vi crecer increíblemente en el tiempo que estuvieron con nosotros. Estás en otro nivel de rendimiento como estudiante, estás viviendo otras condiciones y otras características. Has dado un antes y un después que no esperábamos obtener, la verdad. Creo que además de cumplirse se superaron las expectativas que teníamos. Creo que los testimonios de los mismos muchachos y de la empresa son más que contundentes. Yo con lo que me llevo el día de hoy fue el poder haber visto como un joven le está mostrando el lugar donde estuvieron trabajando a sus padres y que los padres estaban maravillados de lo que estaba ocurriendo. Estamos felices, mi hijo está feliz. Yo sé que el TEC debe estar muy contento con este programa y espero que lo pueda mantener en el tiempo. El poder aplicar todos sus conocimientos a la vida real ha sido una experiencia única que ha disfrutado desde el primer día hasta el día de hoy. Yo creo mucho en el semestre I y espero seguir contribuyendo y espero también que el TEC siga contribuyendo en seguir haciendo semestres I, no nada más con nosotros sino con otras industrias. Voy a ver mi carrera de una manera muy diferente. Pues yo creo que esta es una experiencia que debemos de vivir todos, todos, me refiero a tanto alumnos como profesores. Y creo que se tienen que sentir muy orgullosos de ser pioneros, de ser pioneros en nuestro modelo educativo TEC 21. Y yo de esta experiencia me llevo todos los retos que tuve que enfrentar. Me deja conocimientos muy valiosos sobre la industria, me deja conocimientos muy valiosos sobre mí. Y bien, pues eso que dicen, ojalá que todos puedan participar, pues se les va a conceder porque efectivamente este semestre I, esta semana I, es parte esencial del modelo curricular que estamos implementando a partir del próximo año. En el mismo 2016 arrancamos con una innovación de flexibilidad curricular. No me voy a meter más en eso porque quisiera platicar un poco más nuevamente de los retos, pero bueno, y el uso de tecnología para poder tener mayor interacción con los profesores. En el 2017 iniciamos un proceso, o ya lanzamos formalmente, ya arrancamos el proceso de revisión de los planes de estudio con varias características, pero desarrollando competencias, con los retos como un eje para el modelo formativo y con flexibilidad. Y bueno, otros elementos aquí que en un momento se los voy a mostrar en la malla curricular. En cuanto a las competencias, están expresadas para cada una de las salidas que tenemos en los programas académicos, competencias que se miden, que son esenciales y que son requisito para poderse graduar. Y más competencias transversales que son comunes a todos los estudiantes y que tienen que ver con diferentes elementos que hemos estudiado y que sabemos que van a ser esenciales para que el egresado pueda tener éxito, no sólo al momento de graduarse, sino por los próximos 40 o 45 años que esté activo en su vida laboral. La estructura del plan de estudios tiene tres etapas, exploración, enfoque y especialización. Y esto que vemos aquí es un semestre. Cada uno de los semestres tiene tres espacios de cinco semanas, más tres semanas que dicen ahí Semana Tech. Eso que les mostré o les platicaba de la semana ahí, ahora se integra como Semana Tech, tres en cada uno de los semestres. Y van a estar pasando diferentes actividades de aprendizaje en cada una de estas semanas Tech. Y estas que ven aquí, que dicen materias, eso es lo más parecido al modelo tradicional que sigue subsistiendo. Todo lo demás son bloques. Y los bloques, y aquí lo podemos ver, un bloque, y así están hechos todos los bloques, tienen como eje un reto, un reto. El bloque se define un reto por un equipo de profesores, con un equipo de estudiantes y con módulos de aprendizaje en donde el estudiante adquiere los conocimientos o algunas de las habilidades necesarias para poder resolver el reto. Entonces, esto que ven ustedes como bloque o como semestre Tech se basa en este mismo modelo. Un reto con módulos de aprendizaje para poder potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Y tenemos también una evaluación al final de cada una de las etapas, que es una evaluación de competencia.